Quiero gritar, me siento a no gritar, soy como una ropa, ahora estoy trabajando dentro de un volcán, y de pronto voy a estallar. También hay tantos, en esta situación, en esta situación, soy como una gente, ahora mismo voy a llegar, porque un día lo empezamos, y no hay que ver nada. No hay que ver nada, se ha ganado. ¡Voy a estallar aquí! ¡Voy a estallar! ¡Voy a estallar! ¡No me olvidaré! ¡Y amaré por siempre! ¡Venga, no me ven y se la clama! ¡Y en el verdad será la casa! ¡Y en el verdadera casa! ¡Ni en el verdad! ¡insky! ¡Gracias por ver el video!